Es la hora Pero es tarde, cae la tarde y me dices que te sientes mal Se acaricio en silencio, guardo el secreto, yo sé que mañana vendrá Te espero mañana, te espero y no olvides, si me guardas un beso no estaré soñando Siguiendo tus manos, diciendo tu nombre, guardando el secreto de este amor tan grande Te espero mañana, no olvides de noche, tenerme a tu almohada cerca de tu boca Besarme en silencio, guardarme en tu pelo, te espero mañana a la misma hora Ya es la hora, ya es la hora, en el cielo se ha escondido el sol Nos parece que el tiempo se vuelve un momento, tus ojos me piden amor Te espero mañana, te espero y no olvides, si me guardas un beso no estaré soñando Siguiendo tus manos, diciendo tu nombre, guardando el secreto de este amor tan grande Te espero mañana, no olvides de noche, tenerme a tu almohada cerca de tu boca Besarme en silencio, besarme en silencio, besarme en silencio, te espero mañana a la misma hora Te espero mañana, te espero y no olvides, si me guardas un beso no estaré soñando Siguiendo tus manos, diciendo tu nombre, guardando el secreto de este amor tan grande Te espero mañana, te espero y no olvides de noche, tenerme a tu almohada cerca de tu boca Besarme en silencio, guardarme en tu pelo, te espero mañana a la misma hora